¡Dónde está mi gente! ¡Échale ese rodito! Traigo un gallo colorado que jamás se me ha rajado el ruedo del valenque, en las ferias que ha peleado muchos gallos apagados han perdido la valencia. La medida en la navaja va a caer, nada se juega como quiera. Yo lo he puesto hasta la vida si se trata de jugar la veladriz con cualquiera. Las carreras de caballos y los naipes de colores para mí son pura vida. El amor que a mí me quiera debe ser sin pretensiones de mi medida. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! Les pregunto a los señores, los son apostadores cuando ponen a su gallo que si quieren les apuesto bien para la montura y mi caballo las carreras de caballo y los naipes de colores para vivir su pura vida. Y el amor que a mí me quiera debe ser sin pretensiones pa' que esté de mi medida. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!